Eeeh 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 Vámonos vámonos timajo Uy cabrón que frío Ah pero trae su cafecito Claro Y esa guitarra Eeeh Si dijiste asi esa guitarra Y el cual que dijo Le dejo el mi Eh 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 el Yo te mandato amparante Mohla amine, no te mandato amparante Její Y le doy Y le doy La verdad Y le doy